Salvar 50 millones de vidas antes de 2030 con una cobertura del 90% para las vacunas esenciales administradas durante la infancia y adolescencia. Ese es el objetivo que se planteó el lunes la Organización Mundial de la Salud con un plan de intensificación de las campañas de vacunación en momentos en que la pandemia afecta a los servicios de salud de 90% de los países. No solo debemos volver a encarrilar la inmunización, sino hacerlo mejor que antes. Hoy estamos lanzando un nuevo plan audaz para hacer precisamente eso. La Agenda de Inmunización 2030 es una nueva y ambiciosa estrategia global para maximizar el impacto de las vacunas que salvarán vidas durante la próxima década. La campaña fue lanzada con motivo de la Semana Mundial de Vacunación 2021 y aspira también a introducir o reintroducir en algunos países vacunas contra el COVID-19 o el virus de papiloma humano. Esto significaría reducir a la mitad los niños que quedan completamente fuera de las vacunas esenciales, los niños de 2 y 0. Significaría lograr otras 500 introducciones de vacunas nuevas y subutilizadas en países de ingresos bajos y medianos. También significaría lograr una cobertura del 90% de las vacunas clave que salvan vidas. Y si se logran esos objetivos, las últimas estimaciones muestran que la estrategia advertiría sobre 50 millones de muertes, que de otro modo ocurrirían entre niños y adolescentes para el 2030. Debido a perturbaciones relacionadas con la pandemia, UNICEF solo ha podido entregar poco más de 2.000 millones de dosis de vacunas en 2020 contra 2.290 millones en 2019. Con los fallos en la cobertura de vacunación, se han producido graves brotes de sarampión en República Democrática del Congo, Pakistán y Yemen. Y las organizaciones internacionales temen que otras pandemias surjan en otros lugares.